Bueno, para la primera parte que es letra A, tenemos 5 compases de espera y luego vamos a poner nuestro tercer dedo en cuerda Sol, ¿sí? O sea, Do, tercer dedo, ¿sí? Y con ese último, Do, 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 que son tres negras, vamos a empezarlas hacia arriba. Nos quedaría en la siguiente forma, un, un y un, un y un, un y un. Ahí sería nuestra letra A. Para letra B, tenemos 8 compases de espera y vamos a hacer lo mismo, tercer dedo en cuerda Sol, con el ritmo de Armando, de lo que cantamos anteriormente, que dice A, Armando, La, O, Es, Ta, ¿sí? Entonces tenemos silencio de negra, negra, silencio de negra, negra, blanca, blanca, blanca. Todo esto con tercer dedo en cuerda Sol. Para la redonda que sigue, segundo dedo pegadito al tercer dedo, redonda, y la siguiente, otra vez el Do con tercer dedo. Nos quedaría así. Para lo que sigue, yo lo voy, como lo estoy haciendo en el violín, no me va a sonar el Fa, pero ese Fa lo vamos a hacer con tercer dedo en cuerda Do. O sea, Sol al aire, que sería así, mismo ritmo. Primer dedo en cuerda Sol. Ahí iría la siguiente redonda, que es con tercer dedo en cuerda Do, Fa y el Sol al aire. ¿Sí? Ahí ya terminaríamos letra B. Para letra C, vamos a empezar y les voy a explicar que la distribución en cuerda Re va a ser primer dedo en la cinta, segundo dedo pegado a la primera cinta y el tercer dedo en su cinta. Nosotros estamos acostumbrados a que el segundo dedo esté pegado al tercero, pero lo vamos a pegar al primero y el tercer dedo se mantiene en su cinta. Para esto, para esta parte de letra C, lo primero es que vamos a empezar con primer dedo en cuerda Re y el ritmo es taca tan tan tan. La última va a ser segundo dedo en cuerda Re pegadito al primero. O sea... Sí, otra vez. Y ahora, Re al aire, lo mismo que acabamos de hacer pero con Re al aire y luego el Mi es con primer dedo en cuerda Re. Seguidito sería así. Y para lo que sigue es lo mismo que acabamos de hacer, los mismos dedos que acabamos de hacer, solo que acortamos los silencios dedos que tenemos de espera. Y quedaría así. Primer dedo... También cambia el ritmo. En vez de tener silencio de negra y silencio de blanca, el segundo dedo hace el mismo ritmo y lo mismo la nota que sigue que se vea al aire. O sea... Sería primero, segundo, Re al aire, primero. Listo. Y ahí ya completaríamos hasta los silencios que vienen de letra C. Lo que sigue que son las redondas, lo mismo. El Fa es con tercer dedo en cuerda Do, el Sol es al aire y el La es con primer dedo en cuerda Sol. O sea, sería Sol al aire, La con primero, Fa con tercero y Sol al aire. Para lo que sigue es lo mismo que ya habíamos hecho anteriormente, que es el mismo ritmo. Pero lo que cambian son nuestros dedos y nuestras notas. Hacemos dos veces con tercer dedo en cuerda Sol. Luego segundo dedo. y lo que sigue son nuestras tres veces empezando hacia arriba con tercer dedo en cuerda Sol. O sea, nos quedaría... Para letra D tenemos ocho compases de espera. Son ocho compases que ustedes no tienen nada escrito en el pentagrama. Ahí es como si fueran ocho compases de silencio. Y para lo que viene es parte de lo que ya habíamos visto antes. Tercer dedo en cuerda Sol. Segundo. Y ahora lo que viene sí es un poquito diferente. Son los mismos dedos que ya hemos visto, el mismo ritmo que ya hemos visto, pero en otro orden. Primero tercer dedo. Segundo dedo en cuerda Re. Tercer dedo en cuerda Re. En la cinta. Y ese mismo tercer dedo en cuerda Sol. Entonces quedaría de la siguiente manera. Para la letra E vamos a empezar con el tercer dedo en cuerda Re. Y luego esas son nuestras dos primeras negras. Las dos blancas que siguen serían La al aire. Entonces quedaría un La al aire. Fa con segundo dedo que es la redonda en cuerda Re pegadito al primero. Y el Sol en su cinta con tercer dedo. O sea... Y ahora ese mismo ritmo lo vamos a hacer pero con otras notas. Empezamos con primer dedo en cuerda Re en su cinta. Segundo dedo pegadito. Re al aire. Mi con primer dedo. Entonces nuestro primer sistema de letra E quedaría así. Y ahí vamos a hacer lo que ya hemos hecho antes que es tercer dedo en cuerda Sol en el Do. O sea... Y ese es nuestro ritmo. Lo hacemos dos veces. Luego una redonda con Si en segundo dedo en cuerda Sol. Y luego una redonda con este tercer dedo que es Do en cuerda Sol también. Sería... Segunda, Si redonda y Do. Y quedaría así completico ese sistema. Para lo que sigue es el mismo ritmo que ya hemos hecho antes de Pam, Pam, Pam. Pero entonces tenemos un compás de espera entre cada vez que lo hacemos, excepto en el último. La tercera vez que lo hacemos estamos ligados a redonda. La primera figurita que nos sale es con Sol al aire. Silencio. Luego La con primer dedo. Silencio. Y luego el que sigue que es Fa es con segundo dedo pegadito al primero en cuerda Re. Y sería... Como esta redonda es muy larga, la vamos a partir en dos partes, ¿sí? Entonces hacemos dos arcos. Uno. Dos. Tres. Y tercer dedo en cuerda Re. Ahí ya terminaríamos. La parte final se las voy a repetir para que sepan cómo lo hacemos. Sería... Arriba. Y ahí ya terminaríamos nuestra obra completa. Ahora la vamos a hacer completita. Arbando la orquesta, con lo que se nota, las maderas, los metales tocan, las cuerdas y también la percusión. Arbando la orquesta, con lo que se nota, las maderas, los metales tocan, las cuerdas y también la percusión. Arbando la oquesta, con lo que se nota, las cuerdas y también la percusión... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!